Contigo en la distancia estoy No, 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 no Esto es Beatbox, nosotros somos Station Beats Un dúo de Beatbox con más de 8 años de trayectoria Recorriendo toda la ciudad haciendo estos ritmos y efectos Utilizando únicamente la garganta y la boca El Beatbox es el arte para crear sonidos y efectos percutidos Utilizando la garganta, las cuerdas vocales y la creatividad Como una muestra vamos a mostrar lo que es el Beatbox en solo La habilidad de desarrollar freestyle a partir de tus ideas Un ejemplo Grishy ¡Level 2! 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 Segundo nivel, yo sé Segundo nivel, yo sé Bueno, como observaron, mi compañero fluyó a través de las ideas freestyle De lo que surgieron de sus ideas, su creatividad Bueno, eso tan solo es una prueba Pero ahora el público nos está observando Y está notando que hacemos sonidos muy rápidos Podemos desglosar y explicarte cómo es que funciona el beatbox ¿Qué es lo que utilizas para el show de beatbox? Ok, primero la vibración del cuerpo Después la percusión vocal y para eso vamos a usar el platillo La tarola Bombo Todo junto Efectos graves Más graves Agudos Trompeta Efectos raros Efectos especiales Beatbox, música con la boca Station Beats Bueno, pero ahora les vamos a enseñar a hacer beatbox Los tres sonidos básicos que se utilizan en el beatbox Es el bombo, el platillo y la tarola Yo te voy a explicar cómo hacer dos sonidos Bombo y platillo Y Josef te va a explicar lo que es la tarola y la trompeta Para hacerla con tu voz Ok, el primer sonido es el bombo Voy a ponerme el micrófono un poco de lado para que puedas observar la boca El bombo se hace diciendo P La letra P P, 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 P Puedes intentarlo con tu voz P, 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 P Hasta que te salga Hasta que sientas que lo tienes un poco fluido P, 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 P Después omites la voz Y cuando le quitas la voz Suena Ya que lo tienes bien Puedes practicar con el bombo Para pulirlo, por así decirlo Puedes tratar de hacer, no sé, un ritmo Y le puedes agregar después el sonido del platillo El platillo suena así Es como decir la palabra TS Súper fácil Diciendo palabras Lo combinas con el bombo Así de fácil es hacer beatbox con tan solo dos sonidos Bombo y platillo Y ahora vamos con Josef Él va a explicar lo que es la tarola y la trompeta Ok, primero la tarola es la letra K Y para eso vamos a meter aire Con el sonido del pato Puedes intentar esto desde tu casa Así con esta forma Después solo vas a dejar un poco la percusión en la K Al meter aire Vamos a hacer esto Bien, ahora la trompeta Primero seleccionamos un tono Después lo vamos a hacer del lado Después vamos a ir cerrando un poco la boca Hasta que quede de este lado una salida de aire Vas a decir Y para hacer las oscilaciones necesitamos las T y la U Yes Y así formó la tarola y la trompeta Pero quiero que le muestres al público Con los sonidos que acabamos de enseñar Que es bombo, platillo, tarola y trompeta Quiero que hagas una melodía que englobe esos cuatro sonidos Tú solo Y después lo hacemos juntos Lo primero vamos a hacer un intro para el beat que les voy a enseñar Con la trompeta Te puedes imaginar cualquier ritmo Después el platillo Y empezamos con toda la percusión completa Ahora cómo suenan los dos juntos Chécalo C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C.C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Esto es Station Beats y ya ustedes pudieron observar cómo es que se engloban los sonidos y creas la melodía a partir de la voz. Station Beats. Nosotros somos Station Beats, me presento, mi nombre es Ilián Francisco Pérez, soy de la Ciudad de México y me dedico a hacer el arte del beatbox. Yo empecé en el arte del beatbox en el 2010, cuando iba a la prepa, estaba realizando esta actividad, bueno se estaba realizando al aire libre esta actividad junto con el rapeo, rapeo, palabras improvisadas, me llamó mucho la atención hacer beatbox, así que decidí a buscar en las pocas redes que en ese entonces había revistas, documentales que llegué a comprar, donde englobaban mucho a la cultura del hip hop y descubrí que estaba este arte que se llamaba beatbox que es hacer sonidos percutidos con la garganta, los labios y ahí me interesó mucho lo que es el beatbox, empecé a practicar, empecé a ver videos en YouTube me acuerdo que en ese entonces no había tantos tutoriales, no había muchas herramientas para aprender, solo habían videos de asiáticos, europeos y pues yo no entendía realmente, no entendía a veces lo que decían pero me enfocaba mucho en observar las gesticulaciones de su boca y empecé a tratar de copiar los sonidos, me la pasaba horas viendo videos, veía los gestos y trataba de imitarlos hasta que se me empezó a facilitar y empecé a crear mis propios ritmos, a medida de que empecé a practicar, empecé a asistir a eventos donde había micrófonos libres, micrófonos abiertos, eventos de hip hop y tomaba el micrófono, cada oportunidad que veía un micrófono hacía beatbox, hasta que llegué en un evento y pues pude conocer a Joseph y formamos el grupo Station Beats Hermano, tú que le puedes contar al público Hey, ¿qué tal? Yo soy Joseph, llevo 11 años haciendo beatbox, mi gusto por el beatbox comenzó desde que miré en la televisión a exponentes del beatbox mexicano, haciendo un poco de beatbox explicando cómo se hacía y pues solo mirando su boca empecé a sacar técnicas, a sacar lo que ellos hacían, después empecé a mirar un poco más de videos, competencias y fui a competencias de beatbox y fue ahí como desarrollé más mi habilidad en el beatbox Actualmente soy integrante de Station Beats, hacemos tag team y competimos en competencias nacionales e internacionales de beatbox, presenciales y en online y pues sí, me gusto por el beatbox, aquí está para todos ustedes Y bueno, pues ahora vamos a mostrarles un pequeño fragmento del show de Station Beats, chécalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gobierno de México!